El fuerte siniestro se generó en esta fábrica de colchones y ferretería, ubicada sobre el kilómetro 8 y medio carretera de oro. Los trabajadores fueron los primeros afectados, quienes trataron de apagar el incendio, pero los fuertes vientos propagaron rápidamente el fuego. Un corto, un corto supuestamente, pero no se sabe ahorita. Han logrado sacar lo que se puede, ¿no? Lo que se puede. Los cuerpos de socorro evacuaron a los habitantes de los alrededores para evitar personas lesionadas. Bueno, ya habían alrededor quizás como de unas 100, 150 personas, en todo el contorno de lo que es la ferretería y la mueblería. ¿Hay personas lesionadas? No, por el momento no. En este momento están trabajando los bomberos para sofocar el siniestro. Una fábrica de colchones y una ferretería son las que se han consumido. Por ahora no hay lesionados. Sin embargo, es bastante intenso el fuego que ha costado, por ahora, sofocarlo. Tenemos la ventaja que hay muros perimetrales que ahí choca el fuego, por eso es que no ha logrado penetrar a lo que son los negocios. Entonces, nosotros estamos trabajando directamente en la parte sur de aquí donde estamos, atacando el fuego directo. ¿Cuántas motobombas se han utilizado para poder controlar? Ahorita tenemos dos motobombas y una cisterna. El incendio consumió por completo materia prima para fabricar muebles, colchones y otros productos. Se presume que un cortocircuito fue el origen de la tragedia. ¿Los centros son los que se han quemado ahí por completo? Toda la área de producción, toda maquinaria, materia prima, todo, todo se fue. Solo el producto terminado me ha quedado aquí, mira. ¿Y de qué estamos hablando de materia prima? Madera, ciner, pega, compresores, la maquinaria de sierras, sacadores de grueso, canteadoras, compresores son cinco compresores, máquinas, sierras son siete, sacadores de grueso son dos, tornos, bueno, todo lo que es maquinaria. Con dificultad los bomberos tuvieron que apagar el siniestro, todo se debió a los vientos. Son miles de dólares en pérdidas materiales. Por ahora no se contabilizan personas lesionadas en este siniestro. Sin embargo, muchas fuentes de empleo se perdieron. Camarógrafo Walter Rivera y Henry Arana Noticias. Cuatrovisión. Dice la palabra del Señor.